de las cosas que se tienen que hacer bien hechas para nuestro país y para nuestro pueblo. Y por eso estamos organizando este evento, esta presentación de jóvenes talentos, porque a nosotros nos gusta apoyar e impulsar el talento de ustedes. Consideramos que es indispensable también para que desarrollen al máximo sus capacidades, cumplan sus sueños, también ante un mundo cada vez más competitivo. El Ayuntamiento inicia esta estrategia dirigida a la juventud de todo el municipio y a quienes quieran consolidar su empresa o negocio para alcanzar su independencia económica. El objetivo de esta estrategia consiste, amigas y amigos de los medios de comunicación, en que los jóvenes sean asesorados por expertos. Aquí tenemos mujeres, tenemos hombres con gran trayectoria también en Puebla, lo cual también el Gobierno de la Ciudad les agradece muchísimo su presencia, porque estoy seguro que sus palabras, su consejo, sus opiniones que ustedes les den a los jóvenes, les van a ayudar en esta experiencia y en este proyecto que estamos comenzando juntos. Reciban también además un seguimiento, además de ser asesorados por expertos, de los proyectos de emprendimiento que ustedes van a presentar. Que tengan la oportunidad de conseguir apoyos económicos de diversas empresas. Que sus proyectos, ojo, sean impulsores del turismo y desarrollo económico del municipio de Puebla. Creemos en ustedes. Tenemos un centro histórico hermosísimo. Tenemos cultura, tradición, gastronomía. Pero es fundamental que vengan ideas nuevas, creativas, proyectos, que puedan de alguna manera convencer, entusiasmar a los emprendedores y que el turismo y el crecimiento económico que tanto necesita en Puebla pueda también ser un paso impulsado también por los jóvenes.